¿Cuánto tiempo es el que le dedicas al deporte? Lester, ¿qué opinas? Bueno, chico, me da mucho gusto que tengamos atletas con capacidades extraordinarias de alto rendimiento. Gente que se está preparando para el éxito y ya lo está cosechando, mi vida. Sí. Mucho sacrificio, muchas horas de trabajo, pero finalmente el oro, mi vida. Sí, me siento muy feliz de eso, que le doy gracias a mis papás y a mi entrenadora que siempre me ha apoyado. Oye, Jalisco trae muchos atletas buenos. Sí. Y tú te estás consolidando ya como una de las mejores atletas de este país, no nada más de Jalisco. Sí, del país también y de Jalisco. Oye, entonces, ¿a quién va dedicada esta competencia, mi vida? A mis papás y a mi entrenadora. Bueno, pues con mucho cariño. Gracias por tu carrera. Hiciste una carrera muy bonita. Llegando al primer lugar y nos vemos al ratito en el podio. Sí. Bueno, ya volvemos, familia. Gracias, mi vida. Esto es Vivir Sin Límites. Ya tú sabes, familia. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Gracias, maestra. ¡Guau! ¡Guau! Gracias, maestra.